Carlos Lozano está de vuelta en el plató de Sálvame Sandía, y es que sus viajes por la costa no han terminado de cuajar entre la audiencia. El pasado 21 de julio vivió un nuevo rifirrafe con Rafa Mora, con quien ya se había enfrentado con dureza días atrás. Ver a dos tíos haciendo referencia a que si los músculos, y el pene es pequeño o grande. Se quejaba María Patiño. Lo que no sabía es que la alusión a las partes íntimas del extremista de mujeres, y hombres y viceversa no había hecho más que empezar. Lo del pene era porque en la Sálvame Snowy dijo que la tenía normalita tirando abajo, explicaba Lozano. Mora, por su parte, alegaba que no podía enfrentarse con el madrileño por su condición de presentador, ya que, según él, estaban en desigualdad de condiciones. El conductor del Sandía echó por tierra este argumento, asegurando que para él no existen diferencias en el momento en el que están discutiendo. Mostraes una inseguridad varonil los dos, apuntaba Gemma López ante los lamentos de ambos por el físico. A la vuelta de publicidad, parecía que la discusión entre Carlos Lozano y Rafa Mora se había sosegado, pero Carmen Borrego llegaba con más artillería. La colaboradora había recibido un mensaje que confirmaba que la acusación sobre el tamaño del pene del valenciano era cierta. Después de enseñarle el mensaje a sus compañeras, el aludido comenzó a enfadarse. Si quieres te reto a una cosa, nos vamos fuera a Milán Serias, planteaba la hija de María Teresa Campos. Sin pensárselo dos veces, éste se levantaba y salía con su compañera de plató. El juicio de Carmen Borrego Los colaboradores de Salva me entraban a un cubículo del baño, donde Rafa Mora se sacaba el pene para enseñárselo a Carmen Borrego. Quiero ver la de Carlos Lozano a ver quién la tiene más grande, soltaba de camino al plató. Yo nunca he alardeado de tenerla gigante, pero la tengo muy por encima de la media, se justificaba el colaborador, a lo que la Malagüeña aseguraba que era bastante normalita, y que por encima de la media tampoco. Gracias.